Hola, ahora les traigo para este video un ejercicio en el que vamos a hallar la razón trigonométrica, también sin complicarnos. A, B, C, D es un cuadrado en el punto medio. El ángulo formado aquí es el ángulo alto. Y la pregunta es tangente de ángulo. Vamos a ver cómo reforma este problema sin complicarnos. La idea para hallar la razón trigonométrica tangente del ángulo es ubicar el ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a aprovechar que las diagonales de un cuadrado se cortan formando ángulos de 90 grados. Pues trabajo aquí, la otra diagonal, aquí, listo. Quedó alfa dentro de un triángulo rectángulo. El problema ahora es también identificar los lados, que no se conocen fácilmente. Pero entonces voy a aprovechar que M es punto medio y trazar una paralela a la diagonal a C. Con lo cual determinamos que los puntos que corten en otro segmento también van a ser proporcionales y en su punto medio. Entonces, trazamos esta paralela hacia A, C por M, hasta que corte la otra diagonal. Logramos lo primero que sea ángulo recto. Este es el punto H. Y estos segmentos son iguales. Como son paralelos, estos dos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Por lo tanto, también esto va a tener que ser alfa. Con lo cual, tenemos que todo el triángulo que voy a sobrayar por aquí, contiene el ángulo alfa y es un triángulo rectángulo. Identificamos los lados. Como este es punto medio, entonces yo puedo asumir un valor cualquiera. El que querramos darle, uno, dos, lo que sea, asumo uno. Entonces, al formarse aquí, este triángulo es isósceles, porque las diagonales forman 45 grados. Entonces también este grado será uno. O B es la mitad de todas las diagonales de B. Por lo tanto, aquí va, entonces, dos. Con lo cual, diremos nosotros que la tangente del ángulo, que la tangente del ángulo alfa, en el triángulo que hemos subrayado, va a ser cateto opuesto de H, que sería dos más uno, sobre el cateto adyacente, que sería uno. Entonces tenemos aquí, tres. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a tres.